Quiñones tiene que estar en la selección mexicana. Que vaya a la selección. Ah, Quiñones. Julián, Quiñones. ¿Por qué? ¿Punes Mori, Dov? Le falta mucho gol. La verdad sí le falta mucho gol. ¿Punes Mori o Quiñones? Quiñones, porque pues yo creo que es más rápido y tiene más calidad. Y que Punes Mori también tiene gol, pero pues ya no corre tanto. Ah, Quiñones, Quiñones. Más joven y más potencial. ¿Quiñones? Quiñones. Quiñones. Mil veces. Quiñones. ¿Sí? ¿Quiñones? ¿Quiñones a la selección? Sí, está bien. ¿Quiñones? ¿Quiñones? ¿Quiñones a la selección mexicana? Sí, ¿por qué no? Bueno, la oportunidad. No hay un jugador así con sus características como mexicano.